Música Mi nombre es Armando Chávez, pastor de Vino Nuevo en Pachuco, Hidalgo. He escrito este libro con el propósito de ayudar a las familias en nuestro país, no solamente en Pachuca, Hidalgo, sino también en nuestro país. Esto me vino desde hace muchos años, porque vi la necesidad de reintegrar a la familia, porque estamos pasando por tiempos muy peligrosos, tiempos en los cuales la familia se está desintegrando. Y bueno, pues me di la tarea de hablar de este libro. Este libro tiene varios consejos, uno de ellos es, por ejemplo, a los jóvenes, cómo relacionarse, cómo tener novio, cómo tener novia. De algunos consejos, el tema que yo doy, el noviazgo en México, es inmoral y destructivo, es uno de los temas que doy en este libro. Otro de los temas que yo doy en este libro es acerca de las siete columnas de matrimonio. Es algo muy importante porque nos va a ayudar a llevar una mejor relación de pareja. Otro de los temas que doy en este libro es ocho formas en que el esposo hiere a la esposa. Y también hablo de cómo hacer a tu marido sensible a tus necesidades. Entonces es un libro que puede ayudarle para que usted se lleve mejor con el enemigo, digo, perdón, con la pareja, con el cónyuge. Así que le recomiendo que lleve este libro, le va a ayudar mucho. El libro de nuestros números telefónicos en Pachuca es 01771-713-8707-01771-102-2244. Entonces, estamos a sus órdenes. Les voy a dar nuestro celular, donde también nos puede contactar. 044-771-214-8794 y le daremos mayor información sobre este libro. También nos puede enviar su dirección, su pedido a las calles de Magnolia 101, Colonia Nueva, Francisco y Madero, en la ciudad de Pachiquidardo, cerca de donde antes se encontraba el hospital del INMEDIN. Si necesita alguna petición, etc., puede llamarlo nuevamente al 01771-713-8707. Nos da mucho gusto presentar este libro a todo nuestro público. Nos daría mucho gusto que pudieran adquirirlo. Le va a ayudar mucho para llevarse bien con su pareja. Y para aquellos jóvenes que todavía estén en proceso de casarse o que se quieran casar, pues sería muy bueno para que usted lo piense después en el divorcio, porque este libro le va a ayudar a tener un curso sobre la familia, sobre el matrimonio. Bueno, pues me da mucho gusto saludarles, estimados amigos. Queremos enviar también un saludo a nuestros amigos de Foro Peniel, que gustosamente nos han hecho esta entrevista. Que Dios les bendiga. Yo sé que Dios tiene planes maravillosos para todos ustedes, todo el equipo. Dios les bendiga y les queremos mucho. Gracias. Gracias. Yo tengo libertad, por tu gracia me puedo acercar a ti.